El pasado minero Al igual que tantos otros pueblos mexicanos de pasado minero, la historia se repite en la Sierra de Catorce. Como pasa en estos casos, el crecimiento de la región durante la explotación minera se traduce pronto en abandono y olvido. Vivir del pasado funciona muchas veces como atractivo para el turismo, pero no alcanza para sostener a un pueblo que sufre verdaderas necesidades en el presente. La falta de empleo, el acceso a la educación en todos sus niveles, la capacitación para trabajar y los insuficientes servicios de salud son algunas de las preocupantes realidades que afectan a la comunidad de Catorce. Por otro lado, existe un problema de fondo que se ve en la falta de iniciativas o proyectos reales que sean capaces de asegurar la calidad de vida de los habitantes, así como el desarrollo de la región. En el año 2001, Real de Catorce fue incluido en el programa Pueblos Mágicos de la Secretaría de Turismo de México, obteniendo así recursos y apoyos por parte del gobierno federal para el desarrollo del turismo. Más que un rescate, es un reconocimiento a quienes habitan esos hermosos lugares de la geografía mexicana. Un pueblo mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad y, en fin, magia, se inscriben en la necesidad de conjuntar esfuerzos para convertirlos en detonadores de la economía local y regional. Sin duda alguna, Real de Catorce es poseedor de una riqueza cultural e histórica, gracias a las distintas costumbres y tradiciones de las personas que lo habitan y lo visitan constantemente. Miles de visitantes se pasean cada año por la Sierra de Catorce, ya sea atraídos por las fiestas católicas, los rituales huicholes, o para apreciar la arquitectura colonial y explorar el viejo pueblo minero. La gente de Real de Catorce lo que le interesa más es que haya oportunidad de vender, los comerciantes de su vive, vendiendo lo que tienen en sus productos, que vengan peregrinos, sean huicholes o sean religiosos, cristianos, católicos. Podríamos decir que tanto el grupo de comerciantes, revendedores que están en la calle, como los que están ya ubicados en sus empresas de hoteles y restaurantes, lo que esperan es que haya público aquí. Es la convivencia de estos elementos lo que mantiene viva la esencia de Real, permitiendo conservar la magia para el aprovechamiento turístico. Sin embargo, es importante considerar, ¿un pueblo puede ser capaz de sostenerse solo de la magia sin desarrollar actividades productivas reales? Es decir, aunque la actividad turística debe continuar siendo impulsada, no representa una solución integral para las necesidades de la comunidad. El turismo no es una actividad que necesariamente beneficie a todo el pueblo. Tampoco puede ser la única actividad, sino que debería integrarse con otros proyectos económicos que ofrezcan una mayor diversidad de empleos en la región. ¿Es posible generar alternativas que sean capaces de convivir con las bellezas naturales y con los lugares sagrados en los que se funda la magia de este lugar? Es esta pregunta la más importante para tomar conciencia del presente y para discutir sobre las alternativas posibles para el desarrollo de la región. En los últimos años, el Gobierno de México ha otorgado por lo menos 38 concesiones a empresas mineras de capitales extranjeros, destinadas a la explotación de recursos en la Sierra de Catorce y el Bajío. Tienen previsto hacer una explotación subterránea para obtener un concentrado de plomo, plata y zinc en la región de Catorce, en la Sierra de Viricuta. Los químicos que se usan como colectores son, básicamente para estos casos, formulados con ditiofosfinatos y se agrega un poco de cianuro. Y el otro agente, el espumante, es un surfactante del cual tampoco existen estudios clínicos sobre su toxicidad. En el caso de los ditiofosfinatos y de los espumantes, no se han hecho estudios de toxicidad. Los ditiofosfinatos se sabe que han causado casos de cáncer en ratas, por ejemplo. Estos proyectos amenazan directamente la salud de la población, pues contaminan el agua en superficies y napas, inutilizan el suelo para la agricultura y la ganadería y ponen en riesgo la supervivencia de todo el medio ambiente. Este mismo tipo de proceso ya se empleó en la región cerca de Viricuta, en lo que se conoce como el Distrito Minero de La Paz. Ahí durante muchos años, me parece que hasta principios de los 90, existió una mina y obtenían exactamente el mismo tipo de producto, que es un concentrado plomo, plata y zinc, usando el mismo proceso, un proceso de flotación, básicamente. Existen un par de estudios al respecto, en donde se ha demostrado que los desechos que quedan del proceso de flotación contienen altas concentraciones de arsénico que han sido erosionadas por el viento durante muchos años. Son partículas muy finas, el viento las transporta muy lejos y ya toda esa región del valle, todo lo que está entre la sierra y Matehuala, ya se ha cubierto de arsénico a lo largo de los años. Se sabe que la gente de ahí ha respirado arsénico, se ha encontrado arsénico en muestras de maíz y de chile. Sí hay un problema serio de envenenamiento con arsénico. Hay varios puntos en San Luis Potosí donde la gente toma agua con arsénico. La gente de 14 debería conocer mejor que nadie las consecuencias de la minería. La minería en otras épocas acabó con una buena parte de vegetación que existía en estos rumbos. Si ustedes caminan de aquí a unos 20 kilómetros al sur de la sierra, apenas van a encontrar algo de la vegetación existente en otras épocas. Pero a 20 kilómetros a la redonda no hay árboles. O sea, no hay vegetación porque se quedó, se depredó. Es necesario tomar en cuenta que la minería industrial moderna, o megaminería, se ha transformado en la actividad humana más agresiva para el medio ambiente y la sociedad. Los modernos equipos de excavación y los explosivos permiten hoy remover y triturar montañas enteras en cuestión de horas. Una minera promedio utiliza aproximadamente 100 millones de litros de agua al día. Agua que se toma de los manantiales y acuíferos locales. Es decir, cada día se usa el agua equivalente al consumo promedio de 150 mil familias. Otro aspecto del que no han aclarado las personas, los encargados de First Majestic, es el asunto del agua. Porque ellos hacen cuentas muy alegres sobre la cantidad de agua que van a utilizar y además prometen un par de plantas de tratamiento de aguas. Es insostenible esa propuesta. No se puede operar un proceso minero con agua recirculada, con aguas negras domésticas. No hay volumen suficiente y no hay la capacidad para hacer esto. Evidentemente tendrían que perforar pozos. En una zona semidesértica como la Sierra de Catorce y el Bajío, tales consumos de agua equivalen a aniquilar rápidamente toda posibilidad de subsistencia para las plantas, los animales y los seres humanos. ¿Es realmente necesario llegar al punto de aniquilación total? ¿A qué precio se vende? ¿Cuáles son los beneficios para el pueblo? La primera promesa que los encargados de la mina dijeron era abrir en este año, propiamente, entrando enero, la creación de 100 empleos. Y a los dos meses, el aumento a otros 200 para tener ya 300 gentes empleadas. Sin embargo, eso no se ha dado. No hay, diríamos una palabra cierta, con seriedad, de que en verdad se empiecen a crear empleos. Llevamos ya un año, dos años, con promesas de que se van a implementar ya más empleos. No pasan de las 30 personas, había 50, ya despidieron 20, ahorita hay 30 nada más trabajando, y no se ve que haya futuro. La devastación del Cerro de San Pedro es un ejemplo cercano de lo que se puede esperar de esta clase de minería actual. En el Cerro de San Pedro, donde una de las empresas mineras canadienses está sacando el oro de la comunidad a un costo altísimo, que usa más de un millón de litros diarios para sacar el oro de ese pueblo. Un pueblo que ha quedado devastado, donde la montaña, donde los cerros han quedado pelones, donde había un gran cerro, ya no hay nada más que puro polvo y tierra molida, afectando y contaminando cuencas, contaminando agua, contaminando pozos, y una población que quedó totalmente empobrecida. Y es lo mismo que las empresas mineras ofrecen en todos lados. Ofrecen empleo, desarrollo, trabajo, promesas y promesas, y no hay en el territorio nacional una sola experiencia positiva en donde ellos eso se haya cumplido. Cuando sacan el oro, cuando sacan los minerales, lo primero que hacen es salir con los millones de dólares, sin importarle la devastación que hacen en la comunidad y en la región. El pueblo de Catorce ya conoce bien esta historia de explotación y abandono, de aprovechamiento y olvido. El otro asunto pendiente también, no solo First Majestic, sino el proyecto Universo, que es en el Bajío, en el valle de Viricuta, casi la mitad de la reserva natural de Viricuta está concesionada también a una empresa minera, y ahí no hay manera de hacer otra cosa que no sea minería a cielo abierto. Entonces lo de First Majestic es un asunto, pero hay otras concesiones que amenazan muy seriamente al ecosistema. En ese caso sí sería una devastación total del proyecto Universo. A partir de la lucha que viene sosteniendo miles de personas, los Tribunales Federales de México confirmaron recientemente la suspensión provisional del proyecto de la compañía First Majestic, hasta que no se aclaren los daños ambientales y culturales de esta actividad. Este acontecimiento se presenta como una gran oportunidad de sumar y conjuntar esfuerzos para defender la vida en toda la región. Una de las tácticas de la empresa minera es crear conflicto, crear conflicto entre la gente para mantenerla hasta cierto punto dividida, y de alguna manera ellos justificarse en que pues si la gente no está unida no pueden realizar las promesas que se han ofrecido, que se han dado. De hecho a mí me preocupa el que no haya la conciencia en la gente porque teniendo ojos no quieren ver, teniendo oídos no quieren oír. Y cuando ya se les ha dado información por todos los medios para que vean realmente lo que está sucediendo en otras minas, en otros lugares, y que se den cuenta realmente de lo que se está provocando, ni siquiera para que sepan de lo que se van a morir. Y que no tengan la excusa de que nadie les dijo. Y así el pueblo puede decidir si quiere morir de esta manera. Nosotros quizá ya vamos de paso, estamos ya medios ancianos, pero las nuevas generaciones, y las nuevas generaciones serán las que van a juzgar, a juzgar lo que nosotros, esta generación actual, hemos hecho. Es el momento justo para exigir al Estado el financiamiento necesario para hacer proyectos alternativos, capaces de generar trabajo seguro y estable para los pobladores locales. Ojalá y uno de los empleos posibles fuera el tener personal que se dedicara a resembrar, a resembrar árboles en estos lugares, que sería una buena manera de ir creando también empleos. Y que a futuro tendríamos otra vez madera, pero ya diríamos con otra mentalidad, en que arbolito que estuviera disponible para ser cortado se reemplazará por otros tantos más. Diríamos esa es más o menos la idea que se ha manejado en otros momentos, y que aquí funcionaría de una manera más adecuada. Es cuestión de ir creando la conciencia y ojalá y nos ayuden a crear esa conciencia ecológica. ¿Acaso no puede el gobierno financiar un proyecto de reforestación que brinde trabajo para todos? Y este es apenas uno de los tantos proyectos e iniciativas que necesitan ser discutidas y analizadas por la gente del lugar. Muchos habitantes expresaron la necesidad de capacitación en oficios útiles para el cuidado de un lugar único en el mundo, como es la Sierra de Catorce. Donde hay necesidades existen derechos. El Estado es responsable de cuidar esos derechos. Es necesario romper con la tradición de un país donde las riquezas permanecen concentradas en manos de unos pocos. Debemos reclamar la justa distribución de esas riquezas, suficientes para asegurar el bienestar y la prosperidad de todo el pueblo mexicano, y no solo de unos pocos. Hoy más que nunca, el presente nos convoca. El presente demanda compromiso y participación. Esta es una lucha en la que no puede ganar la indiferencia. Hemos visto que las posibilidades existen, pero es el momento de sumar esfuerzos y considerar alternativas de progreso verdadero y saludable para toda la región. Es tiempo de actuar en conjunto y pensando en todos por una mejor calidad de vida, por un mejor futuro. ¡Gracias! 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 Gracias.